Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodros Pedales, vamos a hablar en este video de dos tópicos, John Clarida y Chris Bonseth, por cierto voy a aprovechar la situación de Chris Bonseth para darles una pequeña noticia que les va a gustar a todos ustedes, bueno les digo lo siguiente, John Clarida, cuánto pesa aquí esta fotografía desde hace más o menos 5 días, no la había sacado, 4 o 5 días, no la había sacado por cuestiones de que habíamos tenido este fin de semana las competencias y bueno, a veces eso quita bastante tiempo, les digo algo bien importante amigos, porque la gente se asombra con el tamaño muscular del chico, cómo se ve ya que no le cabe más peso o músculo en lo que es la estructura ósea, entonces se dice ahí en la casilla de comentarios de nuestro amigo John Clarida, claro, me imagino que cuando él lee algo que no le gusta mucho lo irá borrando, es lógico, más que todo la gente cuando habla de la muerte, les voy a comentar porque me preguntan, cómo hace él para subir tanto, normalmente muchos dirán, bueno subiendo la dosis de farmacología, nosotros tenemos que tener algo bien importante y bien claro hay un límite para subir lo que es el monto de la farmacología, porque evidentemente puede ayudar a conseguir más resultados, pero también a efectos secundarios, uno de los peores efectos secundarios que dan los farmacos es la retención de líquido y ginescomastia, bueno a su vez la subida de lo que es la presión arterial, eso es peligrosísimo amigos, entonces hay que tener también mucho cuidado en lo que se está haciendo, claro Matt Jensen no tiene buena fama sobre esa situación, pero no importa, no estamos hablando de Matt Jensen, estamos hablando de nuestro amigo Clarida, si les quiero decir algo, no importa si él subió de masa muscular o peso corporal, porque no tenemos tampoco el índice de masa corporal para saber si exactamente subió tanto de solo masa corporal y no de otra cosa, agua o grasa, aunque grasa no se le ve mucho, el líquido tampoco, pero lo cierto es amigo lo siguiente, ya sea comiendo nada más y manteniendo las mismas dosis que él se ha venido suministrando, puede también subir de peso, pero amigos el problema con la salud no importa si esa subida de peso es con comida solamente o con fármacos, igual la salud corre en riesgo porque el corazón no está diseñado para manejar tamaño muscular y más que todo con ese tamañito que él tiene corporal, la altura, él mide unos 58, ya lo he dicho muchas veces, no sé si ya lo repetí aquí en este video, ahora lo siguiente es entender que él debe estar muy claro en qué está haciendo, la mayoría, bueno después que sucede algo es que se arrepienten otros no se arrepienten porque están conscientes de ello, pero sí les quiero decir algo bien importante, yo cuando tenía como, yo tengo 50 años amigo, cuando yo tenía como 17 años había una encuesta por ahí que estaba alrededor de lo que todavía no existía que en internet cuando digo alrededor de lo que es la ciudadanía en los medios impresos y esa encuesta se hizo en Estados Unidos donde se preguntaba si inventaban una especie de fármaco que los llevase usted, aunque está un poquito complicado que eso suceda porque usted puede usar toda la farmacología que quiere y si no tiene disciplina no va a llegar a ningún lado, pero no importa qué tipo de deporte, puede ser boxeo, puede ser cualquier disciplina en las olimpiadas, pero estar en la gloria por cinco años y después morir, ustedes consumirían ese fármaco, se hizo en la calle eso, amigos la gente por tener un tiempo de gloria, un tiempo de fama, un tiempo de algo importante en la vida, no importa si van a morir cinco años después lo aceptarían, ¿por qué amigos? porque a la final usted no sabe si realmente en cinco años así no haga nada pueda no estar aquí, es una filosofía muy extraña, ahora la filosofía, bueno digo la filosofía muy extraña es porque para el común denominador, la gente normal en la calle ve eso como un sacrilegio, ve eso como un pecado, ve eso como algo maligno pensar de esa manera, pero es que amigos la vida hay que vivirla hoy, no mañana, ustedes ven, yo no estoy diciendo y es que siempre malinterpretan las cosas, yo no estoy diciendo que vayan y se destruyen y hagan lo que ustedes le provoque, pero en el caso de Clarida, tengan la seguridad que él sabe lo que podría pasar. Ahora, no estamos todavía seguros, él no quiere decirlo, dijo que si ustedes querían averiguar la respuesta íbamos a saberlo ya el día del evento, si va a competir en la categoría abierta o en la categoría, miren como se le ve ahí la barriga, igualito no tiene tanta grasa, pero eso es grasa visceral, luego grasa es afuera en lo que es el aspecto entre entre la piel y el músculo y bueno como les dije cambiando el tema, él dijo que iba a esperar hasta el evento para que nosotros nos digamos, no, no que iba a esperar, no iba a decir nada, nosotros tenemos que esperar, más bien no él, para enterarnos si iba a competir en la abierta o no. Mucha gente tiene todavía fe que pueda ser un top 5 porque la casilla de comentarios o las casillas de comentarios de él, de cada una de las publicaciones, estuve leyendo porque quería saberlo del peso, no conseguí lo del peso, pero bueno, mucha gente comenta la situación que les he dicho sobre ser este chico un top 5 en el Ministerio Olimpia, seguro, yo eso lo dudo y se ocurre, bueno, está rompiendo los esquemas de lo que es la categoría abierta, porque la categoría abierta tiene unos parámetros y uno de los primeros parámetros de esa categoría es tamaño muscular, porque o si no, vamos a despedirnos de nuestro amigo Sean Clarida, o si no, tuviésemos aquí a nuestro amigo Chris Bonset, con ese tamaño que ustedes están viendo ahí, tiene un cuerpo bien bonito, va y se mete en la categoría abierta y le dan el título de Mister Olimpia en la categoría abierta. Usted va a decir, no, le falta tamaño muscular, pero es que a Clarida también le falta tamaño muscular, a eso me refiero. Bueno, ¿qué quiero decir yo con Chris Bonset? ¿Por qué lo traigo? Y pongo toda esta fotografía de lo que es parte de su negocio nuevo, es el sentir del culturismo, está tomando todavía el mismo rumbo desde cierta época donde se dice que hay personas, las personas cuando realmente aman el culturismo, tienen que hacer esto por pasión, es la única disciplina en el planeta donde un profesional tiene que sacar de sus bolsillos dinero para poder mantener la disciplina, en vez de ser al revés, la disciplina, mantenerlos a ello. Ahora, en el caso de Chris Bonset, nosotros vemos que este chico no solo se ha convertido en una celebridad en el culturismo, sino que también se ha hecho un hombre de negocios aprovechando la oportunidad de que su imagen puede vender. Pero ¿qué es lo que resulta? Miren lo que son los polos opuestos. De seguro quienes me estén viendo que compiten o tienen ese deseo de querer ser culturista, ya desde este momento deben estar escuchando personas diciéndoles, mira, pero si tú quieres ser culturista no puedes ser influencer, porque las dos cosas no se llevan. Nadie llega a ser campeón haciendo tonterías como influencer. Pero resulta que Chris Bonset es un influencer, amigos. Este chico, sus redes sociales están abarrotadas de seguidores y no es tanto porque él sea el campeón. Ustedes bien saben que hay campeones que no tienen tantos seguidores, sino que él siempre ha sido constante con sus redes sociales. YouTube tiene también Instagram. Yo no sé si tiene algo más de YouTube e Instagram, pero sí tiene ciertas apps y ciertas cosas, páginas web, que lo ayudan también a tener ciertos ingresos. Entonces, amigos, ¿quién le diga a usted eso? Está equivocado. Porque este chico ha podido ser un gran influencer y ha podido ser un gran campeón. Y no solo eso, sino que ha podido con los años ir mejorando. Eso fue lo que comenté en una publicación en mi cuenta de Instagram donde había especificado que los dos primeros años de Chris todavía, imagínense, la fe que le tenía a la gente o el cariño que ya estaba él edificando, que él perdía frente a Abril. Y muchas personas decían que debió haber ganado porque ese era el físico más parecido a lo que era la época oral, el culturismo. Pero es que no tenía todavía la madurez muscular y el desarrollo que tiene hoy en día. Después, fue mejorando año tras año. Entonces, quiere decir que todavía siendo o trabajando con lo que son sus redes sociales, pudo ir mejorando. Entonces, amigos, ¿quién le diga a esas tonterías de alejarse de las redes sociales y si quieren ser culturistas? Está errado. Ahora, otra cosa bien importante. Se sigue creyendo que en el culturismo no se puede sacar dinero. Sí, no se puede sacar dinero porque las cosas están invertidas. Cuando una competencia se paga poco, se dice, bueno, no importa porque el patrocinante recompensa. Esas competencias pudiesen pagar más si el culturismo fuese más apoyado. Pero ¿cómo hace uno para que el culturismo sea más apoyado? Uno de los pocos ejemplos donde él y Hadi son los que veo yo con una chorrera de likes y también cientos y cientos y cientos de comentarios. ¿Pero por qué digo yo esta situación? Para que ustedes vean lo que es el apoyo que se le puede dar a uno, ¿por qué no se le puede dar al otro? Lo digo porque yo hice un video anterior a este, hablando de los talentos hispanos que están sonando más en este momento. Y bueno, un chico vino y no sé por qué nombró a Chris Bonsa. Yo le dije, bueno, pero es que aquí estamos hablando de hispanos, ¿no? Chris no es hispano. Sí, pero él es el mejor de todos. A eso me refiero. El mismo apoyo que se le puede dar a Chris se le puede dar a un hispano. Pero, y no solo a Chris, sino el mismo apoyo que se le puede dar a Chris se le puede dar a cualquier otro culturista. Traten de imitar, no solo querer tener un físico como él, ser exitoso en el culturismo como él, sino traten de imitar también todos los planteamientos de negocios que él posee, donde muchos de ustedes también pueden planteárselo a otra escala, mucho menor, pero planteárselo y olvidarse de ese bendito ship que tiene mucha gente metido en el cerebro, donde se dice que si quieres ser un culturista real, alejate de las redes sociales. Y otra cosa antes de terminar, todo el que ve a alguien ganando dinero del culturismo lo ve mal, pero cuando ven a una persona de otra disciplina deportiva ganando dinero de esa disciplina deportiva, no lo ven mal. Se despide como siempre, robo de los pedales, con la señal de costumbre, paz y amor. ¡Suscríbete al canal!